Hoy nuestra familia está de fiesta, 20 años de evangelización. La mejor manera de dar gracias es con la celebración de la Eucaristía, que será presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de nuestra Arquidiócesis de Guayaquil, desde la Capilla Espíritu Santo, desde las instalaciones de nuestra radio, sean ustedes bienvenidos y rezamos también por sus intenciones. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dispongámonos a celebrar dignamente esta Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por dimensa gloria te amamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo tu Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Te rogamos humildemente Que así como tu Hijo Unigénito Revestido de nuestra humanidad Ha sido presentado hoy en el Templo Nos concedas de igual modo a nosotros La gracia de ser presentados delante de Ti Con alma limpia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor Que refina la plata Como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Leví Y así podrán ellos ofrecer, como es debido Las ofrendas al Señor Entonces, agradará al Señor La ofrenda de Judá Y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Puertas, ábranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la Gloria Puertas, ábranse de par en par Agrándense portones eternos Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Abre, Señor, nuestros oídos a tu palabra Abre, Señor, nuestro corazón a tu amor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Y con tu espíritu Gloria a ti, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Transcurrido el tiempo de la publicación de María Según la ley de María Ella y José llevaron la misma a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con el escrito en la ley Todo primo Cristo balón será consagrado Al Señor Y también para ofrecer como dice la ley Y padre, todo, toda, todo en el libro Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Asere era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús la presentación de Jesús en el templo también conocido como la fiesta de la candelaria la fiesta de las luces una fiesta muy importante porque es la primera vez que Jesús se manifiesta de la manera pública diríamos allí en el templo yo quisiera destacar tres momentos importantes que viven de una manera muy especial Simeón y Ana ambos son ancianos y ellos van a encontrarse con el Señor y justamente hay tres palabras que podrían guiar nuestra reflexión la esperanza el encuentro y la misión pues resulta que tanto Simeón como Ana llenos del Espíritu Santo son los que van diariamente al templo y Simeón nos dice aquí que siempre aguardaba esperaba estaba pues pendiente de lo que podía suceder y que aguardaba él el consuelo de Israel esperaba pues que Dios interviniera y que llenara su corazón de paz todo lo que significa el consuelo alegría fuerza por eso hablamos de la esperanza de la esperanza y además él estaba convencido de que no moriría antes de ver al Salvador entonces miren como la esperanza es la que le sostiene le anima le empuja a caminar a ir cada día al templo a sus años que tenía pues no le importaba el peso de la vida es la esperanza eso es lo primero que descartamos que rescatamos y subrayamos de Simeón y algo parecido sucede también con Ana es otra mujer igualmente que siendo ella de una tribu pequeña de hacer la más pequeñita de todas pues estaba ahí y nos dice que ella se dedicaba a vivir justamente practicando la oración y el ayuno inclusive se habla del número de años 84 años de hecho sabemos que también es un número simbólico pues ya los estudios se encargan de explicarnos mejor que 84 pues es el resultado de 7 por 12 y 7 es el número de la plenitud y el 12 representa las tribus de Israel entonces miren esa mujer encarna toda la esperanza de un pueblo la promesa que Dios había hecho a lo largo de la historia por eso esa palabra es importantísima la esperanza lo contrario sabemos cuando no hay esperanza nos llenamos de desaliento de decepción y a lo más que podemos terminar es en la amargura en la tristeza o quizás en la protesta en la pasividad una persona sin esperanza está perdida por eso entonces es lo primero que tenemos que decir la esperanza pues bien eso les lleva a la segunda palabra el encuentro eso les facilitó a que un momento dado de su vida de su historia pues descubriera la presencia de Jesús y por eso cuando Simeón iluminado por el Espíritu Santo pues mira se queda sorprendido y aquí nos dice el Evangelio de una manera muy gráfica lo toma en sus manos lo acoge lo abraza y emocionado va a decir ahora sí Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto al Salvador que regalo es el encuentro más grande más allá de las personas podríamos pensar también ese encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento este Jesús que viene a abrir una nueva etapa en la historia de la salvación de la vida entonces el encontrarse en experimentar esa alegría profunda todo lo que significa estar con alguien en este caso concreto con Jesús y luego al encuentro sigue por supuesto el anuncio la misión de hecho inmediatamente Simeón va a decir pues él es la luz luz para todo el pueblo de Israel es la luz que alumbra las naciones es la gloria de su pueblo es el anuncio la misión que nace espontáneamente de ese encuentro profundo con el Señor pues algo parecido también lo experimenta Ana y aquí el Evangelio nos dice que ella no dejaba de agradecer a Dios y también de hablar del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén miren la misión a veces hablamos mucho ahora de que ser misioneros de que sin salida y está bien pero no podemos ser misioneros si antes no nos encontramos con Jesús es el problema principal entonces como no nos encontramos con Jesús no experimentamos su presencia su amor su misericordia la palabra misión nos resbala nos cae nos volvemos sordos decimos la iglesia es misionera y que es eso y como hay que hacer nos pasamos dando vueltas en cambio si tuviéramos la experiencia pues inmediatamente como Ana es impresionante que lo dice dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación solo con imaginarnos a esta mujer anciana de 84 años contando a los demás lo que ella ha visto también en ese momento yo creo que esas tres palabras nos ayudan como digo a reflexionar mejor esta celebración que estamos nosotros realizando la esperanza el encuentro y la misión yo creo que también ahora en este tiempo de pandemia en ese tiempo también de grandes incertidumbres a nivel social político que estamos viviendo económico por supuesto y a nivel de la salud que a veces nos da angustia nos asustamos vivimos presos del miedo presos del pánico necesitamos ser hombres y mujeres de esperanza y saber que Dios sigue actuando sigue obrando en nosotros porque la esperanza no es solamente para el futuro para lo que vendrá para el mañana la esperanza tiene que ver ya con el presente más aún está fundamentado en el pasado en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y aquí sería bueno recordar traer a la memoria aquello que Dios ha hecho por nosotros y eso nos llena de esperanza eso nos llena de vida porque repito la esperanza es para ahora no es para mañana si para mañana pero para ahora ahora es cuando tenemos que experimentar la esperanza por eso es una virtud teologal también la esperanza y esa esperanza debe darnos al encuentro también a encontrarnos con el Señor y todo lo que hagamos hoy estamos celebrando los 20 años fíjense ustedes de esta radio la voz de María igualmente todos los programas todo lo que digamos o hagamos tienen que ayudarnos a encontrarnos con Jesús si no logramos que las personas se encuentren con Jesús algo estamos fallando algo hay que cambiar algo hay que revisar definitivamente la oración tiene que llevarnos a encontrarnos con Jesús la Eucaristía y así todas las charlas todas las conferencias todas las catequesis todo lo que hagamos si al final de todo eso no logramos que las personas se encuentren con Jesús repito algo estamos fallando y hay que revisar eso hay que revisar ¿de acuerdo? y luego pues el encuentro la misión la alegría de contar a los demás las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida en nuestra existencia así es que yo quiero aprovechar este momento para agradeceros por los 20 años de servicio de Radio La Voz de María agradecerles y a la vez invitarles para que sigan siendo hombres y mujeres de esperanza y trabajando pues hacer cansancio para que todas las personas que escuchan esta radio puedan encontrarse con Jesús con este Hijo de Dios vivo y que a la vez se convierta se transformen pues en sus grandes misioneros el fuego no se puede retener en el corazón tiene que manifestarse y así la experiencia de Dios tampoco queda escondida queda relegada que va todo lo contrario aflora con una fuerza impresionante queridos hermanos pues que la esperanza el encuentro diario con el Señor y el Espíritu misionero nos acompañen siempre así sea que nuestra oración hermanos se eleve a Dios Padre Todopoderoso por el bien de toda la humanidad a la que Cristo ha venido a iluminar con su presencia y salvar por medio de la Iglesia por la Santa Iglesia de Dios para que por la vida de sus fieles y ministerios de sus sacerdotes haga brillar ante los hombres la luz de Cristo Salvador de las naciones roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración por todos los religiosos los miembros de institutos seculares y las nuevas formas de vida consagrada por el orden de las vírgenes por cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración para que sigan a Cristo renuncien al poder del mundo y sirvan a Dios y a los hermanos con espíritu de pobreza y humildad de corazón roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración pidamos por los que rigen los destinos de los pueblos para que su labor sea siempre de servicio de justicia y de paz roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración pidamos por toda la familia de Radio La Voz de María por todos los miembros voluntarios benefactores oyentes conductores para que la manifestación del Señor en la carne sea causa de edificación y vida y no ocasión de caída y escándalo roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración Dios Todopoderoso y Eterno que recibiste hoy en tu templo a tu Unigénito que se ofrecía por nosotros te pedimos humildemente que escuches nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Ave Verum Corpus Natum De María Virgine PENER PASU PENER PASU PENER PASU IN MOLATU IN CRUCE PRO MINE Amén. 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 Oh, Jesús. Filimaría. Hoy que vamos para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que te sea grata la ofrenda de tu iglesia, exultante de gozo, pues quisiste que tu Hijo unigénito se ofreciera a ti como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. Él que vive y reina por los hilos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tu Hijo, coeterno contigo, presentado hoy en el templo, fue proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, jubilosos, salimos al encuentro del Salvador y con los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Señor, santo, santo, santo es el Señor, Señor los santos te alabamos diciendo sin cesar. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Gerardo, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Renovando nuestra esperanza de encontrarnos cada día con Jesús, y así ser esos misioneros intrépidos, misioneros llenos de entusiasmo y alegría, dirijámonos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Sí, queridos hermanos oyentes, queremos expresarles el signo de la paz para todos aquellos que están en sintonía de la voz de María. Para aquellos que están en los hospitales, en los hospicios, en los orfelinatos, en el lugar donde te encuentras, hermano, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Señor, de nosotros, pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Querido hermano, de la voz de María hemos llegado a la comunión. Mientras aquí la realizan en una forma sacramental, nosotros los que participamos a través de la voz de María vamos a realizar la oración de comunión espiritual. Pero antes vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo, el auxilio, por nuestra debilidad, para que Él nos ayude a hacer bien nuestra oración. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Amén. Ahora juntos, con el Espíritu Santo, digamos, creo, creo Señor Jesús que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, tú lo sabes todo. Tú sabes que deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo hoy sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya te he recibido, mi Señor, te abrazo y me uno a ti fuertemente. No permitas que me separe de ti. Amén. Seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. seas por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. yo necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Ayúdame a ser más pequeño para así, amarte con mi entero corazón. Señor, Señor, quiero ser madera, madera que sustente tu dolor, la leña que avive tu fuego y tu calor, madera que redima contigo el amor. Madera que redima contigo el amor. Oremos, por esos sacramentos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente la esperanza de Simeón, y así como a él no le dejaste morir, sin haber tenido en sus brazos a Cristo, concédenos a nosotros que caminando al encuentro del Señor, merecer el premio de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En verdad, como representante de la voz de María, lo único que me queda después de esta maravillosa Eucaristía, inicialmente, pues hemos dado gracias a Dios con la presencia de Monseñor aquí, y pues, ¿qué más podemos decirle a Dios? Si Dios es el que nos lo da todo. En el año 2001, cuando iniciamos la radio, pues iniciamos con toda esa esperanza, como dijo Monseñor, con todo ese ánimo de salir al encuentro de las almas, con esa necesidad de llevar la palabra del Señor, y de misionar a lo largo y ancho de todo el Ecuador, inicialmente en Guayaquil, y bueno, ahora por las redes, podemos alcanzar y llegar hasta los corazones de todos ustedes, los que nos están viendo en este momento, aquí en el Ecuador y en el mundo, aquellos que han querido unirse a esta maravillosa acción de gracias. Gracias a la Virgen Santísima, porque esta radio que comenzó como un espacio muy pequeño, insignificante, y con equipos muy básicos, sin embargo, pues la providencia del Señor y el amor maternal de María, han permitido que la radio pueda seguir avanzando a lo largo de los años, hasta llegar hoy al sitial en el que estamos, que tal vez no sea el más alto, pero ya podemos estar en varios medios de comunicación, no solamente en la radio, tenemos revista, la revista Salve Regina, a través del Facebook salimos con mucha nitidez, a través del YouTube, logramos hasta las pantallas de televisión de los hogares, y en fin, esperamos avanzar con la nueva tecnología, le agradecemos muchísimo a Dios por esa oportunidad que nos da, esa responsabilidad que nos ha entregado por 15 años más, porque nos han entregado la frecuencia por 15 años para nuevas generaciones, para nuestros nietos y bisnietos, para que puedan seguir siendo evangelizados, en fin, tal vez nosotros ya no estaremos, pero que la obra continúe y que siga evangelizando, que siga cumpliendo ese papel de misionera como lo ha hecho hasta ahora. Quiero agradecer la cercanía de Monseñor, su paternidad cercana con nosotros, por estar junto aquí a la voz de María, esta es su casa Monseñor, y pues nosotros lo consideramos nuestro Padre, y sentimos ese cariño, esperemos que por muchísimos años pase. Quería también hacerles una pequeña oración a la Virgen del Buen Suceso, si ustedes tienen a bien en sus casas consagrarse, nuestra Señora del Buen Suceso que preside nuestro altar, y al que fue consagrada la radio, porque la radio se inició un 2 de febrero, el día de la presentación del Señor, pero también es el día, aquí en el Ecuador, de Nuestra Señora del Buen Suceso. Oración. Nuestra Señora del Buen Suceso, de la purificación o de la candelaria, Madre de Dios y Madre Nuestra, Patrona de la Voz de María, con toda la devoción y confianza con que un hijo pone en su madre, quiero ofrecerte hoy mi persona, mis cosas y mi vida entera. Acéptalas, Madre mía, te pido la protección para aquellos hijos tuyos que por circunstancias de la vida se encuentran fuera de sus hogares, y desde lejos te invocan con sincero corazón. Dulce Virgen del Buen Suceso, consuelo de los afligidos y reina de los hogares cristianos, derrama tu gracia sobre nosotros, sobre nuestra patria y sobre nuestras familias, y haz que sin olvidarnos de ti tengamos siempre salud y paz. Amén. Amén. Ahora, 20 años de evangelización, luz para alumbrar a las naciones, gracias Monseñor por sus palabras, esperanza, el encuentro, y también esa misión, ese camino, ese anuncio. La radio no ha dejado de hablar de Dios 24 horas, esa es nuestra finalidad, acercar a las almas a Dios. Y más ahora ha sido un motivo de consuelo en medio de una pandemia de tantas personas que sufren. La voz de Dios, la luz de Dios, en cada corazón, en cada hogar. Vamos a dar, ahora Monseñor va a dar lectura a la bendición apostólica, la cercanía no sólo de nuestro arzobispo, de nuestros obispos auxiliares, sino también ahora la cercanía del Santo Padre, que desde la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica, Monseñor va a dar lectura. Con motivo del vigésimo aniversario de Radio La Voz de María, en señal de su paterna cercanía, el Santo Padre Francisco imparte de corazón a los que a través de esta emisora trabajan incansablemente para la evangelización y la difusión de la devoción mariana y del amor a la Santa Iglesia de Dios y junto a ellos, a todos los que siguen sus transmisiones, la implorada bendición apostólica, prenda de abundantes gracias divinas y auspicio de un renovado esfuerzo evangelizador que lleve cada vez más personas al encuentro con el amor de Dios que se manifiesta en su Hijo, luz para alumbrar a las naciones. Quito 2 de febrero de 2021, Monseñor Andrés Carrascozacoso, nuncio apostólico en el Ecuador. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre que digo más, voy diciendo tu nombre, siempre que pido ayuda, que estoy llamando a ti. Siempre que siento gozo, es que en ti estoy pensando, con tu nombre en los labios, me acostumbro a dormir. con tu nombre en los labios, me acostumbro a dormir. Siempre que digo Madre, es que digo María, siempre que digo Madre, voy cantando tu amor. Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga, María, Madre mía y Madre del Señor. María, Madre mía y Madre del Señor. Siempre que yo te canto, es mi canto esperanza, siempre que yo te rezo, enciendo mi oración. Siempre que yo te hablo, es mi boca alabanza, pues tu nombre lo llevo, siempre en mi corazón. Pues tu nombre lo llevo, siempre en mi corazón. Siempre que digo Madre, es que digo Madre, siempre digo Madre, voy cantando tu amor, digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga, María, María, Madre mía y Madre del Señor. María, Madre mía, Madre del Señor. Seguimos con la maratón, esta maratón 2021, seguimos aportando y apoyando a su radio, por 15 años más de sintonía. Alabado sea Jesucristo.